Quiero decir a todo el público o los que están viendo que ganó América, ¡Garán de la América! Me jugaron muy bien, pero pues eso no significa que Lucas tenga que ir, o sea, sí o sí se tiene que ir. Lucas fue afuera, pero muy bien el equipo. Ya llegó John García, que le da mucho aguante allá atrás. Y Velasco es lateral, excelente. Lucas creo que hoy hizo los cambios bien, por primera vez y pues nada, aguanta la mecha siempre. ¡Hola, Lucas! Lucas, ¿opiniones del partido? ¿Por qué a mí? Mentira. No, pues un partido bueno, pues estuvo bien los jugadores, estuvo bueno el planteamiento, pero ya es hora que saquen a Lucas. ¿Reacciones del partido? Mejor imposible. Sí, pero no es tanto Lucas, yo creo que más bien los jugadores que le dieron el respaldo a él. Porque la verdad el planteamiento del hombre es diferente a lo que se jugó hoy. El equipo jugó simple, jugó la pelota, jugó sencillo, sin improvisación y ya. Sonable. ¿Qué te gustó el planteamiento de Lucas? Sobre todo, sí, o sea, volvió a poner a Velasco de central, hubiera preferido que no lo hubiera hecho. Pero sobre todo los cambios estuvieron muy lógicos. ¿Se dio cuenta, Lucas, los cambios que hicieron? No, pues... Que ganan, sí, no ponen a malas. Excelente, hoy América sí demostró que es un equipo de jerarquía. Bueno, estuvo muy bueno el partido. Pues muy malo que pelearon por allá en la azul, pero disfrutemos los partidos, que eso es una emoción y que vamos los jugadores jugando muy bien. Gracias. Un partido muy bueno. El planteamiento estuvo excelente. Los jugadores muy bien, los cambios que hizo también muy bien. Ahí se va ganando el cariño y la hinchada del profe. Pues jugamos excelente, muy buen partido, excelente Adrián Ramos, es un líder, vos no lo podés tener en el banco. Y pues con lo de Lucas ojalá mejore, ojalá que coloque a los jugadores en su puesto y podamos ganar el miércoles y se viene el clásico. Fue muy bien los aspectos malos que tenían de los anteriores partidos, como la defensa, los malos cambios. Hoy se resolvieron y lo hicieron bien todos. Excelente todo. Vamos Mecha a ganar. Todo equipo se prepara para ganar y estamos felices porque gana, pero nos falta todavía un poco, ¿vale? A ver, ¿qué puedo decir? Por fin jugamos otra vez bien y por fin el técnico puso un equipo, digamos, razonable. Todo que hoy vamos a empezar por algo nuevo, un camino nuevo, ojalá que todos nos compartamos tanto la hinchada con los jugadores y hagamos pues empatía con Lucas, que como que no lo queremos. Nada, paciencia. Eso es América.